No podemos negar que los seres humanos fallen Pero hay fallos que deberías pensártelos mejor Porque cambiarán el curso de tu vida Y lo que eres hoy no lo volverás a ser jamás Escucha esta historia Hoy salí de mi trabajo cansado y molesto Veo una foto de mi novia con un primo muy apuesto Y detesto que me suba foto whatsapp Porque no tengo confianza aunque sea su papá Pero na, tomo un taxi me voy de la zona Manejo una mujer pero una cuarentona Ella me dice que le gustó yo pensaba que era broma Se voltea y me mira mientras su mano a mi se asoma Y yo le dije doña maneje voy deprisa Ella me dice tranquilito que el golpe avisa Dios mío me he metido en una tentación No hay tiempo tengo que inventar un plan de evacuación Pero comenzó a hablarme de nuevo Me dice que soy lindo que también soy bueno Me habló de mis virtudes se daba a entender Cosas que mi novia jamás hubo Le dije soy cristiano usted se ve bien Así que usted sabe ese asunto de mi fe Ella detiene el auto y me mira otra vez Lo que pasa entre nosotros nadie lo va a saber Esas palabras traspasan mi mente Sembrando la maldad en mi subconsciente Baja el cristal Necesito disipar las penas Porque creo que esta noche yo amanezco en cama que una Pero necesito una razón Para justificar esta cruel traición Yo amo a mi novia Y en eso no hay tu tía Pero esta tentación no aparece todos los días Si ya Aunque te parezca hipocresía Comencé a pensar en lo malo que mi novia hacía Por ejemplo el día que en el cine se enojó conmigo Me dijo te quedas porque yo me voy con mis amigos Que hay días que se escapa y no da ni seña Y dice que me ama que ella es mi dueña Ya está A mi mente traje pensamientos Me voy con la taxista pues no hay remordimiento Le dije doble a la derecha búscate un desvío Esta noche yo soy tuyo y tu cuerpo es mío En un taxi parte atrás solito yo me río Porque soy joven fuerte elegante y con brillo Ya me siento sorprendido con esta cuarentona Llegamos al apartamento caliente las hormonas No sé si el tequila o tal vez la corona Pero siento reprensión de Dios en mi corazón Ella va pa' la habitación yo voy pa' la ducha Siento la emoción y la canción de Romeo se escucha Me iba a bañar pero quiero mirarme al espejo Estaba empañado y no creerás lo que vi mi viejo Era una mano literal que escribí allí No te miento porque en carne propia lo viví Entre lo empañado del espejo podía notar Que decía José y la mujer de Potifar Wow eso sí que me llego profundo Si Dios no me rescata le fallo y me hundo Y desde ese día he cambiado mi carrera y la taxista Todavía me espera Me espera La para allá Pero ya no sé si no D.I.O. Jani D.I.O. Jani Vengo Reyes En el nunca jamás Caprits 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 La para allá D.I.O. Jani D.I.O. Jani D.I.O. Jani D.I.O. Jani